No se oye el grito de las mujeres Eso mujeres presentes en este día La bulla de las mujeres Y los caballeros, la bulla como se oye Ay Dios mío La bulla de los caballeros Los hombres pues A ver la bulla de los hombres La bulla de ellos A ver dónde están ellos Y la bulla de los caballeros ¡Selichelitos! ¡Que se escuche la bulla! ¡Es el grito que se escuche mi gente! ¡Ánima! ¡Ánima! Ya no es para las mujeres Ya no es para las mujeres ¡A ver señoras y señores! Nos llega una noticia Super, super excelente Excelente No es la mejor noticia Neta pongan atención A ver quiénes encontraron Toppers Los que hayan encontrado Toppers A ver si nos apoyan Levantando el topercito arriba ¿Saben por qué? A petición del mayordomo Hace esta invitación Este aviso Que por el amor de Dios Pásen a la cocina A llenarlo de mole Meta, es meta, es meta, es meta Es meta, es meta del planeta Pásen a la cocina Formadito, formadito Manten a montones No se me montonen De a uno por uno Adelante las mujeres Adelante las mujeres Dale, los que hayan hallado Topercitos Vámonos a la cocina A llenarlo de mole Y demás que vayan pasando Y bailando también Porque no se va a pasar Y sí Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres La música de Huataca Sí, señor, sí, señor Qué tal es mío, qué tal es mío Y los amigos de Yurtecozo Los saludos Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias, gracias Amén, miren lo que bonito Vale, eso queremos en este día Pura gente que baile Y también que mire O sea que queremos de todo En este día Queremos de todo Así que los saludazos Para los personas Que viven en diferentes lugares Por allá Reiterando a los super saludazos Para los amigos De Cimatlán De Lázaro Cárdenas Que nos forman Con su presencia Ahora sí que como dice la canción Para que en la esquina Casi casi en la mesa del rincón Así que en algún momento Vamos a dedicarle a la canción A los amigazos de Cimatlán A ver, también queremos que baile Mañana veinte y pasado Vuelve, vuelve, vuelve ¡Buenve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Así se baila! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Venga el Zampancito! Queremos que se baile este zapateadito, este zapateadito, para que entreguemos este zapatecito, este pochón del AXE! ¡Y a ver cómo zapatear los señores de Guajaya! ¡Y a ver cómo zapatear los señores de Guajaya! ¡Y a ver cómo zapatear los señores de Guajaya! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!